Hay amores que se quedan para siempre en tu memoria que se vuelven importantes en tu historia y se roban una parte de tu vida Hay amores que se vuelven invenebles en tu cuerpo no se borran ni con él el paso del tiempo Hay amores que no se nos lleva el viento Hay amores que atrapan Hay amores que matan Hay amores que te asfixian poco a poco en el silencio y te dejan mal herido el sentimiento Hay amores que te dejan sin aliento Hay amores que aunque quieras nunca nunca se te olvida y te llevan por las calles de la vida Hay amores que te dejan una herida Hay amores que te dejan en el alma un gran lamento Hay amores que se escapan del dolor y el sufrimiento El resto de los días Hay amores que engañan Hay amores que matan Hay amores que te asfixian poco a poco en el silencio Y te dejan en el silencio